Bienvenidos a Janss al canal, mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Nueva actualización para Dragon Ball Xenoverse 2 Que vamos a comentar cargada de novedades de cara al futuro Como estáis viendo estoy en Playstation 5 descargando la actualización 1.27 Y vamos a comentar que trae esto porque trae bastantes novedades y bastantes sorpresas Que a priori tu puedes no notarlas pero están ahí de cara al futuro de Dragon Ball Mi nombre es Mark como ya he dicho y bienvenidos al canal Bueno Janss la actualización os habrá saltado Pesa cerca de 3.2 gigas vale Y notablemente cuando entréis a Quantum City muchos de vosotros no vais a notar absolutamente nada Pero en realidad esta actualización dice mucho más de lo que pone en el historial Vais a descargar 3.2 gigas de actualización que se van a activar dentro de no mucho tiempo Y además vamos a leer los parches, las notas de esta actualización vale Yo os voy a poner capturas de gente que ya insiders han entrado dentro de esta actualización vale La actualización aparentemente nos hace actualizar el parche 1.27 Donde dice que se han realizado mejoras y ajustes Pero cuando entras en Quantum City por primera vez La callosín del tiempo empieza a hablar de la Quantum City TV Actualmente tenéis un evento activo, no veis nada Pero aquí en esta posición Actualmente aproximadamente en esta posición Vamos a tener la televisión de Quantum City Actualmente no la tenemos activada vale Voy a poneros capturas Estoy en el modo online, voy a entrar en el modo de un jugador No tenemos capturas vale Perdón, tenemos capturas Pero vamos a entrar en el modo de un jugador Para comprobar y verificar La actualización de 3 gigas implementa la televisión de Quantum City La Quantum City TV Esta televisión va a estar suspendida en el aire Y al parecer esa televisión nos va a dar información Lo cual me parece un poco curioso Ya que para que salga el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Todavía queda muchísimo tiempo Ni siquiera va a salir en verano Pero la televisión al parecer la van a implementar antes Incluso antes del E3 Donde va a asistir Bandai Namco Esto es algo realmente curioso que comentar Y realmente curioso de destacar Cuando entréis en Dragon Ball Xenoverse 2 Después de haber actualizado el juego Lo que vais a escuchar Es a la que ellos inden tiempo En inglés Hablando sobre Que va a salir muy pronto La Quantum City TV La televisión de Quantum City Esta televisión Con altavoces Este panel Tiene por objetivo Reunir a todos los Saiyans De Quantum City Vale Escuchadla Escuchadla Quantum TV Lo habéis escuchado ¿No? Escuchadla el programa ¿Cuál es tu deseo? Sorpresa especial Bueno Error Yamcha Bueno Esto no lo tenemos aquí Esto no lo tenemos aquí Pero habéis escuchado Lo de la Quantum City TV ¿No? La Quantum City TV Y aproximadamente va a estar por aquí ¿Vale? En el mapa Os voy a ir poniendo las capturas Que han sacado ya los insiders americanos Pero va a estar Por aquí La televisión de Quantum City Yo no voy a dar mi opinión De lo que creo que la Quantum City TV Nos va a ofrecer Pero Ya tenemos La televisión Aunque no esté en el juego Dentro De la data Del juego Lo que significa Que esto es para anunciar Algo No me voy a precipitar Y no voy a decir Que puede ser un nuevo juego De Dragon Ball O O O algo Aunque sí Que poner una televisión Para un DLC O para torneos Que ya ni siquiera se juegan No tiene mucho sentido Tenemos que ver Para qué funciona esta televisión Pero no andéis buscando Porque no vais a encontrar La televisión En ninguna parte del mapa Como estoy haciendo yo Quantum City TV Estará disponible Muy pronto Y hoy Han lanzado Curiosamente La actualización Como ya sabéis Este junio Se celebrará El E3 Y en el E3 Veremos realmente Que es lo que nos tiene preparado Bandai Namco A lo mejor En Dragon Ball Xenoverse 2 La celebración De Bandai Namco O la invitación El pase De Bandai Namco Lo veremos a través De Quantum City Televisión Si lo vemos A través del Xenoverse 2 Y en la televisión Esto nos podría indicar Algo ¿No? Un nuevo juego Una actualización Un parche No lo sé Pero lo que sí que sé Es que tenemos Actualización de 3,2 gigas Con la Quantum City TV Y que Soto Se está preparando Para algo Habrá que ver Para que es Como siempre Es un placer Estar aquí con vosotros Recordad darle al botón de like Activad la campanita Suscribiros al canal Durante el vídeo Habréis visto Las imágenes que os he puesto De la Quantum City De la versión americana Y muy importante Gente Muy 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 importante Va a cambiar el canal Vamos a hacer Nuevas series de Dragon Ball He vuelto a recuperar La ilusión La energía Van a haber bastantes cambios Así que recomiendo Que os hagáis miembros del canal Que apoyéis el canal Y si queréis verme en directo Jugar a otros juegos Recordad que mi canal de Twitch Está en la descripción Donde me podéis seguir Y podéis estar conmigo All time Yo me despido Mi nombre es Mark Y hasta luego Saiyans